1, 2, 3 La zapadera Te busco Te busco Te busco Te busco Ya no sé dónde buscar Te busco Te busco Te busco Te busco Ya no sé dónde buscar Te busco Y no te encuentro Y así sabes también Que estoy buscándote por los caminos La vereda imaginándote Te busco Y así te puedo leer No, 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 no sé No sé, no sé, no sé Te busco Y no te encuentro Y así te busco Casi te busco Casi te puedo leer Como la primera vez Puedo sentir tu piel De ser lo desconocido A conocernos bien Sé lo que te molesta Y que te gusta mujer Ya no cuento los días Desde el noveno Desde el noveno mes Siento en los espejos Te veo Pero tú no me ves Deja de quitarte Más Que la vida es pa' disfrutar Ven, ven, ven Y no te cruces Ya yo te busqué Y no te luches No, no, no Ven, ven, ven Y no te luches Ya yo te busqué Y no te luches No, no, no Y no te luches Esto es La San Pablo Te busco Ja, ja, ja Ya no sé dónde buscar No sé, no sé No sé, no, no, no sé Te busco Y no te encuentro No, no, no Te busco Ya no sé dónde buscar No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Te busco Y no te encuentro Te busco Te busco Te busco La San Pablo Lera Lera Te busco Te busco Te busco Te busco